Todos estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración y, sobre todo, la están perdiendo los más jóvenes. Hemos llevado a un espacio de nuestra Red Natura 2000 a un grupo de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para los que es todavía más difícil concentrarse. El déficit de atención es un poco que te cuesta expresarte. No puedes atender bien en las clases. Te tienes que mover mucho porque sientes que estás muy nervioso, nerviosa. Es como un problema de atención. Hay veces que cuando me pongo a estudiar no me concentro y lo dejo. Estás nerviosa casi todo el día. No sé. Te sientes como raro. El nivel de bienestar y la capacidad de concentración de un niño hiperactivo mejora cuando contempla un paisaje natural o está expuesto y en contacto directo con el canto de un pájaro o el rumor del agua en movimiento en un entorno natural. Le pedimos a un equipo de psicólogos y educadores ambientales que crearan diferentes actividades relacionadas con conocer y escuchar a las aves. Hoy hemos hecho una auténtica inmersión en el paisaje sonoro. Hemos venido con un grupo de chavales simplemente a escuchar la naturaleza, a desmenuzar la componente sonora del paisaje. El mensaje de la naturaleza es muy sugerente, las canciones de las aves son muy interesantes y yo creo que al final han conseguido que traer su atención. Después de la experiencia me he sentido a gusto. Me he sentido identificado, muy relajado, muy contento conmigo mismo. Yo he sentido que he estado más relajado. Yo paz. Más como, más libre. También me he sentido muy relajada como nunca me había sentido. Y muy tranquilo. Pues más tranquilo. Aparte de relajado, también estoy un poco más cansado de andar. Sí, más tranquilo. Y es una cosa que está bien. Me he sentido a gusto conmigo misma. He estado tranquila, he dejado de pensar en los problemas, me he olvidado de todo. Y me he centrado en la tranquilidad, los pájaros y pensar en la naturaleza. El contacto con la naturaleza funciona. Todos tenemos cerca un espacio de la Red Natura 2000 al que acudir para sentirnos mejor. ¡Suscríbete al canal!